El modo carrera con el Madrid ¿Y qué? Chabalería, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid Estoy flojo, estoy flojo en la introducción Porque es que ya... Llevaba 2 o 3 semanas sin subir vídeos Y bueno, ya expliqué todo en el blog ese que subí Y hoy pues nada Os voy a enseñar Como acabó la temporada de Madrid Porque si, la temporada con el Madrid la acabé Y fue el vídeo justo que Que hizo que Que decidiese Comprar otra capturadora, lo grabé 4 o 5 veces No lo sé Y nada, pues ninguno de ellos Funcionó Algo que estaréis viendo es que no está la cam Ya lo comenté en el vídeo de ayer en el blog De ayer o de hoy mismo No lo sé No está la cámara, vale, no puedo grabar a cámara gameplay Al mismo tiempo, ahora mismo es imposible Que pueda hacer eso Y... Y no sé No sé si en algún momento volver a la cámara A los vídeos, ya... Ya veremos En fin Vamos a ir viendo como ha acabado todo esto, vale Ya digo que ha acabado Y no lo voy a repetir porque es que Porque no No lo voy a repetir porque sería engañaros Lo que ha pasado aquí, pues ha pasado aquí Y... ¿Tengo pruebas de que todo ha pasado? Sí, también tengo ahí un par de vídeos En los que solo se graba la cámara Y... Y se me van a ir haciendo gilipollas Así que... Creo que más prueba que esa no hay ninguna No voy a subir los vídeos, lógicamente Los voy a poner ahora, pero... Los tengo ahí, vale Los tengo ahí por si alguien no se fía De lo que he conseguido Que bueno... Todavía no sabéis lo que he conseguido Ya veis que estábamos aquí Luchando por el triplete, ¿no? Rondaban nuestras cabezas El hecho de conseguir el triplete, ¿no? Pero teníamos un partido difícil El primero de todos, no sé Empezábamos el episodio fuerte, ¿vale? Ahora mismo tengo que decir que no lo recuerdo todo Lógicamente no os voy a poder hacer un resumen detallado Como hice en su momento, ¿no? Porque... A ver, en su momento lo grabé una vez Y la segunda hice un resumen bastante detallado Y la tercera y la cuarta, la linda Pero claro, han pasado ya dos, tres semanas Y no puedo recordarlo todo Pero bueno, vamos a ver los resultados Y... Espero acordarme de... De algunas cosillas Bueno, nos enfrentamos al Arsenal Teníamos un 2-2 de la ida en el Bernabéu Y teníamos que remontar esto en la vuelta, en el Emirates Fácil no es, fácil no es, vale, fácil no es Fácil no era Teníamos que remontar porque el empate a dos Clasificaba al Arsenal Teníamos que marcar, estábamos obligados a marcar En el Emirates Y bueno, pues... Pues ganamos 0-1 Ganamos 0-1 No está nada mal, no No está nada mal Empezábamos bastante bien el episodio, ¿no? Metiéndonos ya en semifinales de la Champions Y quitándonos en medio nuestra bestia negra al Arsenal Con una victoria en su estadio Empezábamos bastante bien, ¿vale? Tengo que decirlo Después de eso, pues... Venía un clásico, ¿no? Un clásico que sentenciaba la Liga si lo ganaba yo Y si ganaba la Balsa, pues... Le daba un poquillo de emoción a la Liga Y un empate, pues... Dejaba la cosa como estaba Una gran diferencia A mi favor Pues bueno, el resultado fue un empate a dos En el Bernabéu Sí, un empate a dos Un resultado... Un resultado flojito, ¿eh? Un resultado flojito Y yo esperaba ganar Pero no Fue un empate a dos al final El resultado y... Bueno, pues... Pues nada Un empate que dejaba la Liga como estaba, ¿no? Bueno, no De hecho, no la dejaba como estaba Sino que Sevilla recortaba puntos En Sevilla creo que en este momento estaba segundo Y de hecho, no sé si acabó segundo en Sevilla No sé Es obvio que yo había acabado primero, pero bueno Vamos a ver los resultados en Liga, tío Nos enfrentábamos después al Depor Y... Bueno... Empatábamos también Bueno, ya he dicho cómo ha acabado la Liga Pero la Liga parece... No sé Se estaba complicando aquí un poco, ¿eh? Porque... Empate contra el Sporting, eh... Empate contra el Atlético Empate contra el Sporting Empate contra el Barcelona Empate contra el Deportivo Cuatro empates seguidos en Liga Se complicaba un poco, pero... Nah... Al final... Al final todo ha acabado bien Eh... ¿Esto qué es? Pues son las semifinales de la Champions ¿Y qué que me los ha tocado? No... ¿Qué equipo nos ha tocado en semifinales de la Champions? Tío, ¿en serio? Sí, sí, nos tocó al Benfica Un caramelito Un caramelito nos tocó en semifinales de la Champions El Benfica, tío El maldito Benfica, tío Es que parece que están de cachondeo, tío Parece que están de cachondeo, tío Tío, poniéndonos al Benfica, tío Pero... pero... pero no, no, no Es que es el Benfica, tío Es que nos ha tocado el Benfica El Benfica Ahora mismo no sé... Dónde se jugó el partido de ida Pero vaya... 3-0 3-0 fue en casa, ¿no? Sí, fue en casa 3-0 en el Bernabéu Es que... es que el Benfica El Benfica en semifinales de la Champions Bueno, ya sabéis que ha llegado a la final de la Champions Ahora... ahora veremos si le ha ganado más Pero vaya... Es obvio que contra el Benfica es que... ¿Qué queréis que os diga? No había posibilidad alguna de perder Bueno... 3-0 ganábamos al Benfica Eh... Resultado fácil Y... bueno... Seguíamos con la Liga Quedaban 4 partidos de Liga Teníamos 4 empates seguidos Y ganábamos Ganábamos al Granada a 1-3 Un partido... bueno... Un buen partido Que nos llevaba una victoria Que nos conseguíamos... En mucho tiempo En la Liga, al menos Y bueno, pues este partido contra Granada Llegaba la vuelta contra el Benfica A ver... Ya os he dicho que llegaba a la final Habéis visto que ha ganado 3-0 Pues encima ganamos 0-0 en el Estadion Talos Pues nada, 5-0 global contra el Benfica Es que no entiendo Es que no entiendo Es que no entiendo qué hacía el Benfica aquí Es que yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Una cosa muy graciosa Eh... Que estaba pasando durante estos momentos Es que el Atlético de Madrid Se enfrentaba al Bayern de Múnich Y una cosa muy graciosa Es que... El Atlético de Madrid Humillaba al Bayern de Múnich Eso no es lo gracioso Que... Que también... Si no lo... Lo gracioso es que después el Atlético de Madrid El Liga ha acabado quinto Ha acabado fuera de los puestos de Champions Cuando se ha metido en la final Sí Tenemos una final Real Madrid-Atlético de Madrid Una final entretenida cuanto menos Bueno, eh... El Eliminato contra el Benfica 5-0 Ganábamos a Granada también fuera de casa Y nos enfrentábamos al Sevilla Un partido que si ganaba yo pues Quitaba al Sevilla de la lucha por la Liga, ¿no? Pues sí, ganábamos 3-0 al Sevilla Lo ventilábamos rápido y fácil El Barça que empataba con las palmas Y si no me equivoco Creo que ganamos la Liga en este partido Si no me equivoco Y creo que no lo hago Pues bueno, ganábamos al Sevilla 3-0 Seguíamos con la Liga Un partido entre Semana en Valencia Aplazado por... Por Copa o por Champions, no lo sé Y ganábamos 2-0 al Valencia también Ya, ya, esto estaba más que hecho Y el último partido contra Granada También lo ganábamos Consiguiamos aquí una racha de 4 victorias Después de... 4 empates El tramo final ha sido 4 empates Y después 4 victorias No lo entiendo Pero da igual, no pasa nada Porque teníamos la final de Copa A ver, la final de Copa Yo ya la enseñé en el anterior episodio ¿Dónde se jugaba la final de Copa? Se jugaba en casa ¿Se jugaba en casa, verdad? ¿En casa? ¿En casa, verdad? Sí, pues no No, de... No De repente Cambiaron lo de la final Y jugó el Betis en casa Yo no entiendo nada Eso está grabado Está en vídeo Lo podéis ver en el canal Que yo jugaba en casa esta final Y no Al final lo ha jugado el Betis Eso Eso es un problema Eso es un problema Lo sabéis, ¿no? ¿Sabéis que jugar una final fuera de casa Es un problema, ¿no? Es perder medio partido No, no perdimos el partido No, no lo perdimos Ganamos 0-1 0-1 Pero un 0-1 Ajustadito, eh Ajustadito la final de Copa Ajustadita, muy, muy, muy ajustadita esa final de Copa Que acabó en victoria Y nada, pues 0-1 Ganábamos al Betis Y nos convertíamos en campeones de Copa Pues bueno Ya llevábamos dos títulos Liga y Copa Ya por lo menos conseguíamos un doblete, ¿no? Ya la temporada no iba a ser una decepción Aunque perdiésemos la final de la Champions Pero claro, si la final de la Champions es contra el Atlético de Madrid Y yo soy de Madrid Pues sí, sí, sí habría sido una decepción perderla, ¿no? Al final, ¿qué? ¿La temporada ha sido una decepción? Sí, ¿no? Pues no lo voy a contar Sí, hombre, sí No lo voy a contar A ver Era una final dura, ¿no? No, es mentira Esta final sí la jugábamos en casa, ¿vale? Eh... Esta final la jugábamos en casa Contra el Atlético de Madrid Eh... Era la tercera final en cuatro años Eh... Entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid Las dos anteriores ganó el Real Madrid El Atlético de Madrid sigue con sus graciosas Champions Es a cero Y el Madrid ya llevaba once Y podía ir camino de la duodécima Nosotros íbamos camino de la duodécima Íbamos camino de hacer historia De ganar un triplete Algo que nunca se ha conseguido en la historia del Madrid Pues bueno Empezaba el partido Empezaba el partido Uff... Dejadme a ver si... A ver si... A ver si logro recordar A ver si logro recordar Creo que era Gareth Bale el que marcaba el primer gol Vale, empezábamos ganando ahí Bien, no, tranquilidad, tranquilidad Todo el mundo bien contento Sí Pues de repente marcó, si no me equivoco, Correa El empate Y ya dije... Bueno, no pasa nada Marcamos ahora el segundo No, no El problema... El problema vino cuando... Cuando el segundo gol... No fue nuestro Cuando el segundo gol fue de Gameiro Cuando el Atlético se puso 1-2 Y a mí se me subieron los huevos Aquí... Aquí a la garganta Me la estoy señalando, no me estáis viendo No tengo la cámara Pero bueno, se me subieron un poco aquí los huevos Pero ahí estaba Marcelo Marcelo, mejor lateral izquierdo del mundo Aunque... Aunque algunos digan lo contrario Yo no lo digo yo, yo no... No saben de punto los que dicen lo contrario Marcelo marcaba el empate en el minuto 70 y tantos No pasó nada de ahí al final del partido Prorroga pues 2-2 estaba el partido Una eliminatoria... Una eliminatoria digo Una final increíble Pues qué... Qué pasaba, qué pasaba, qué pasaba Que marcaba Gareth Bale El primer gol... Estoy dudando de que fuese de Bale Creo que fue de Cristiano primero El tercero sí que estoy seguro de que fue de Gareth Bale No, hizo un doble de Bale No lo sé, no lo sé No lo recuerdo Bueno, marcaba Gareth Bale Y la propia, eso estoy seguro Y a los 2-3 minutos empataba Koke Se ponía 3-3 No me dio tiempo de celebrar el gol de Bale Cuando ya había marcado Koke 3-3 El partido que se va a los penaltis ¿Y a qué os suelen los penaltis? Pues a los penaltis el año pasado A esos penaltis que ganó en Madrid ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me lo podéis contar? Pues sí, ganábamos otra vez en los penaltis Pero lo voy a enseñar Ganábamos en los penaltis 5-4 Ahí está, 5-4 Ganábamos en los penaltis Tío 3-3 había acabado la final de la Champions 5-4 en penaltis Qué final Qué final, por favor Qué final ¿Y sabéis lo mejor de todo? Que os habéis perdido mi reacción Porque mi capturadora Murió Eso no es culpa mía Es culpa de la capturadora Tampoco la vamos a culpar Me ha pasado buenos momentos Pero ya murió Pues sí, pues sí Ganábamos la Champions Y con ello el triplete Con ello el triplete Un momento Porque es que Esto de grabar aquí en el ordenador Es algo nuevo Y está sonando en el ordenador Lo voy a silenciar Porque si no se escucha doble Y... Cosas de la primera vez Es mi primer vídeo con esta capturadora ¿Vale? Bueno, pues ahí está Ahí está Un poco más que contando Hemos hecho el triplete Es que... Por esta razón Yo no quería repetir el episodio Algunos no se lo creerán Pues no os lo creáis A mí me da igual Yo este vídeo lo grabé 4 o 5 veces Y mi campeonato no lo grabó No sé No puedo hacer más Aquí estáis viendo que El Atlético de Madrid Humilló al Bayern de Mourinho Porque 4 a 1 Es una humillación, tío Sí Al igual que yo humilló al Benfica Pero claro No vamos a comparar un Bayern de Mourinho Con un Benficaño Bueno pues Acabábamos bien Acabábamos bastante bien la temporada Sin duda Vamos a echarle un ojo aquí a la Copa En la que el Betis pues eliminó al Sporting Después al Espanyol Y en semifinales al Villarreal Que me invento como ha eliminado el Betis al Villarreal Pero bueno 6 a 1 Acabamos nosotros contra el Barça también No vale También un piñado al Barça en la Copa Bueno Aquí tenéis la clasificación final 89 puntos, 27 victorias, 8 empates Porque es que esa racha de 4 empates Ha hecho daño Y 3 derrotas El Barça, no El Barça al final acababa segundo Empatado a puntos con el Sevilla Cuidado El Villarreal acababa cuarto Y el Atlético de Madrid Como decía antes Acaba quinto Siendo finalista de la Champions Y humillando al Bayern de Múnich La Real porcenta a segunda división Eso tampoco lo entiende nadie No lo entiende nadie Pero vaya Lo del Atlético de Madrid Acaba quinto Acaba fuera de los puestos de Champions Siendo finalista Increíble Pero totalmente cierto Pues nada Poco más que comentar Os he enseñado un poco el resumen Y nada Es que tampoco quiero avanzar más Porque ya estamos a final de temporada Este es el momento de Hacer alguna que otra renovación de contrato Y todo ese tema Y a ver Esto de la selección creo que ya no es esta temporada No, ya esto de la selección sería la siguiente El tema de objetivos Pues os voy a enseñar un poco también cómo ha acabado Pero vaya, ha acabado bien Ha acabado bastante bien El éxito nacional está cumplido Hemos ganado la Liga y la Copa El éxito continental Está cumplido también El tema de finanzas También está cumplido Porque veis que No está todavía con el ticket verde Pero porque todavía no ha terminado la temporada Pero está al 100% Y lo vamos a cumplir Esto también Y esto Aptos 50 ¿Aptos 50? ¿Cómo Aptos 50? Aptos 50 ¿50 jugadores? ¿Tengo yo la cantera? O he ido vendiendo y vendiendo y todo eso Vale, parece que cuentan todos los jugadores Que han estado en la cantera Que por cierto Si no me equivoco Quiero que no lo hago Mandé contrato a todos los jugadores Que tenía en la cantera Creo que los subí al primer Ah, al primer equipo Para intentar conseguir ese objetivo En la próxima temporada Eso es un momento que lo compruebe Sí, aquí estoy viendo Aquí estoy viendo la cantidad de jugadores En la cantera que hay, ¿no? Bueno pues, ya esto es un objetivo Que veremos en la próxima temporada Y nada más Espero que os haya gustado esta temporada Esta primera temporada Este episodio No sé qué episodio esperado Pero bueno, sé qué os puedo traer No os puedo traer nada mejor Espero que os haya gustado este episodio Esta temporada Hemos conseguido el triplete a la primera Yo ya no sé cuál es el próximo objetivo Es que no es el próximo objetivo Conseguir los cinco títulos Conseguir el quintete Porque esta temporada hemos conseguido cuatro Hemos conseguido la Supercopa al comienzo Y estos tres Hemos conseguido el... Cuatro ¿Cómo se llama esto, tío? Cuatro No, 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 no sé cómo se llama Da igual Hemos conseguido cuatro títulos Y la siguiente pues pueden ser cinco Es el único objetivo El único objetivo ahora mismo yo creo que es superarnos Superarnos a nosotros mismos La final de la Champions Pues en vez de quedar tres a tres y ganar en penaltis Pues ganarla... Bueno, un poquito con ese margen La Liga pues en vez de conseguir 89 puntos Pues conseguir más de 90, ¿no? Esos objetivos son ahora mismo los únicos que nos podemos marcar Y ganar la Supercopa de España Que es el único título que nos falta En fin, ya veremos No sé, si queréis dejarme en comentarios jugadores para fichar Para el siguiente episodio que empezaremos la segunda temporada Pues ahí lo tenéis El equipo pues se queda así de valoraciones, ¿vale? Lo enseño un poco Al final puse a Pepe en la final de la Champions, ¿vale? Porque Pepe... Era seguramente su último partido Pepe ya está en 85 Lo voy a ver de casi seguro Lo puse ahí en la final de la Champions Lo merecía Y... nada, pues aquí voy a enseñar un poco Voy a enseñar esto también, ya que estamos Y ya sí que sí lo dejamos, ¿vale? Leno al final con 40 partidos Ha estado jugando prácticamente toda la temporada por la versión de Noye 46, Carvajal 45, Pepe... 49, 6, Ramos 49, en la Sede 46, ¿no? 47 goles Eh... Aquí estáis viendo el tema de goles también James Rodríguez, 25 goles 13 de Bale 4 goles 23 de Cristiano No, 4 goles... Eh... Sao... Morata, 5 goles Tampoco es que Morata haya marcado mucho Pero es que ha marcado más que Benzema jugando menos, ¿no? Jugando 6 partidos menos Eh... Isco, 16 goles Y James, 25 ¿Son los máximos goleadores del equipo? Sí Y después pues también andan por aquí Asensio Que también ha hecho una buena temporada No ha jugado demasiado... 22 partidos, no está mal, ¿no? Para ser un jugador suplente Tampoco se puede pedir mucho más Y aquí estáis viendo otros jugadores cedidos por vídeos ¿Vale? Algunas que Benzema y Morata Juntos Da igual, vamos a pasar de esto Por aquí hay bastantes jugadores cedidos Algunos pues podrá ser útiles Y digo yo, alguien que puede ser útil De Vallejo también Manos y 20 No sé si alguno más Y bueno pues ya... Ya lo iremos viendo en el siguiente episodio En la segunda temporada Espero que os haya gustado este episodio Y ya sabéis que si es así Podéis hacer un like Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós